Llega muy temprano, habitualmente a la Casa Rosada, el jefe de gabinete, Juan Manzur, y allí también llega muy temprano, Laura Bayocchi. Siempre, vamos a escucharlos. ¿Qué no hay una reunión de gabinete hoy? ¿Qué pasó? Bueno, está prevista para la semana que él mide, en el día miércoles a las 7 y 30 de la mañana, tal cual lo venimos haciendo a menudo. Ustedes saben que hay una serie de políticas públicas en materia económica que se están instrumentando, que son transversales absolutamente a todos los ministerios. Entonces hemos creído prudente, digamos, consensuar primero cada una de las áreas de gobierno y el encuentro de todo el equipo, la semana que viene, como siempre, a las 7 y 30 de la mañana. Así que ahora yo tengo trabajo interno con todas las áreas de jefatura de gabinete que tiene que ver con la coordinación de cada una de las áreas del gobierno, en la idea de armonizar las propuestas vinculadas a las propuestas que se están llevando adelante. ¿Qué respuesta le dan al sector agropecuario por la falta de gasoil, fertilizantes y lo que tiene que ver con el aumento de precios en general? Primero, decirle con mucho respeto y con humildad, digamos, no estamos de acuerdo con este paro, digamos, pensamos que no conduce a nada. Creo que siempre nosotros, y a través de las áreas correspondientes, siempre hemos privilegiado el diálogo, acercar posiciones. Ustedes saben que tuvimos serias dificultades vinculadas a lo que es la provisión de gasoil. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo. Ustedes saben también que hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han venido tomando. Hoy todas las noticias y todos los informes que manejamos desde el gobierno nacional es que, paulatinamente, tal cual lo habíamos anticipado, se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho de toda la Argentina. Así que, en ese sentido, la idea es seguir trabajando. De todos modos, ustedes saben que el diálogo siempre está abierto. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, un gran ministro que tiene la Argentina, está en diálogo permanente. Y decirle que, al contrario, decirle que las puertas del gobierno nacional están abiertas de par en par para seguir en este camino de seguir incrementando, primero, agregar valor a lo que produce nuestro campo argentino y, segundo, producir más e incrementar más la producción. Creo que esos son los grandes desafíos. La gente está esperando que el gobierno siempre está a través de las áreas correspondientes. Así que, en ese sentido, creemos que hay que seguir trabajando.